Sustentarse. Sustentabilidad y responsabilidad social empresarial. Las empresas más exitosas a nivel global han incorporado voluntariamente a su modelo de negocios la base de la sustentabilidad y responsabilidad social. De tal forma que han implementado planes y programas que contemplan las problemáticas sociales y medioambientales. Estos planes y programas mejoran la reputación y la imagen de la empresa, interna y externamente. Al invertir en el personal, en el comportamiento ético de la empresa, en las preocupaciones de la sociedad y en la conservación del medioambiente, se invierte en la permanencia de la organización. Sustentarse. Somos un grupo especializado en responsabilidad social y sustentabilidad que construye puentes y genera acciones para lograr un equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Las estrategias son diversas y complementarias. Todas conducen a consolidar en la empresa una nueva visión de negocios. Distintivo ESR. Empresa socialmente responsable. Distintivo Equidad de Género. Pacto Global de la ONU. Reporte GRI. Sustentarse. Responsabilidad social. Sustentabilidad. Comunicación sustentable. Mercadotecnia social. Planación estratégica. Desarrollo de proyectos y programas. Soporte, asesoría y acompañamiento a las organizaciones para introducir el sistema de gestión en responsabilidad social y empresarial. Sustentarse. Sustentabilidad y responsabilidad social empresarial.